Y el Gobierno Nacional descartó el incremento en las pensiones de los colegios particulares para la gestión 2024. El Gobierno Nacional también dio a conocer que aquellos establecimientos escolares que cometan infracciones serán sancionados. Desde una resolución ministerial, el Ministerio de Educación ha señalado que las pensiones escolares para la gestión 2024 no tienen ningún incremento, es decir, que se mantienen vigentes de acuerdo a los pagos que se han realizado en la gestión 2023. La misma resolución señala las sanciones por incumplimiento a cualquier unidad educativa, la misma que oscila el 10% de los ingresos brutos mensuales que tiene cada colegio. Es decir, si una unidad privada tiene como ingreso bruto un millón de bolivianos, la sanción tendrá que ser de 100 mil bolivianos aplicando esta fórmula que establece la resolución ministerial en el marco del proceso administrativo sancionatorio que tenemos en el país.